del Seguro Social Campesino del IES, por lo cual requerimos su presencia en el Salón Plenario Nela Martínez. Nos acercamos en este momento a la sexta comparecencia en este punto de la sesión número 784 del Pleno de la Asamblea Nacional. Antes intervino Daniel Augusto Rodríguez, director nacional del Seguro General de Salud del IES, quien sostuvo que la salud de esta institución está en crisis, ya que existen problemas económicos y también problemas en los flujos. Dijo que se lleva adelante en este momento una compra emergente de dispositivos médicos y medicamentos, pero se requiere que el gobierno pague el dinero adeudado con la institución. Están a la espera, además, de la implementación de la externalización de las farmacias, que es un proceso que lo lleva adelante el Ministerio de Salud. En este momento ya se encuentra listo para intervenir ante el Pleno Javier Toledo, quien es director del Seguro Social Campesino. Señores asambleístas, muy buenas tardes. Para mí realmente también constituye un inmenso honor el poder presentarme aquí ante ustedes y poder comentar un poco de la esencia de lo que significa el Seguro Social Campesino. En realidad el Seguro Social Campesino es un ejercicio importantísimo de responsabilidad social que hace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también es un ejercicio importante de lo que significa la solidaridad. Tenemos una presentación, por favor, en relación al… exactamente. Procedemos. En función de lo que nos habían permitido exponer de parte de la Asamblea, quiero hacer un preámbulo fundamentándome principalmente que hay 659 unidades del Seguro Social Campesino que dan atención de primer nivel. Estas 659 unidades están distribuidas en siete zonas y en todas las provincias del país. Es importante entender que las prestaciones que ofrece el Seguro Social Campesino son atenciones de primer nivel, fundamentamos el trabajo inicial con el tema de promoción, prevención y también lo que son las atenciones de medicina general, las atenciones de odontología, obstetricia y enfermería. La siguiente, por favor. El personal operativo de los establecimientos que trabajan en el Seguro Social Campesino está fundamentado y principalmente en médicos generales, enfermeras y auxiliares. Importante en esta lámina destacar, se habla mucho de la falta de personal, pero en realidad si nosotros vemos en la línea de médicos generales tenemos 768 médicos generales para 659 dispensarios, lo que significa que en realidad no existe un déficit, no ha habido una falta de un estudio sobre lo que es la carga laboral, que es lo que estamos nosotros haciendo actualmente para poder redistribuir a los profesionales dentro de las unidades ejecutoras que tiene nuestro Seguro Social Campesino. En total son 2 mil 200 profesionales que trabajan para las 659 unidades del Seguro Social Campesino. Siguiente, por favor. La población beneficiaria que tenemos es alrededor de 380 mil afiliados, es decir, jefes de familia cotizantes, y la población beneficiaria está alrededor de un millón 200 mil beneficiarios, que son las personas que viven bajo el régimen de dependencia con nuestros afiliados. Siguiente, por favor. Ahí vemos el número de atenciones que se han dado por años y son alrededor de dos millones de atenciones que se prestan aproximadamente en cada año, es decir, un millón 921 mil atenciones han sido dadas en el año 2021 y en la siguiente lámina podemos ver las atenciones que se han hecho en lo que va del año, es decir, a corte de mayo están 877 mil, 696 mil atenciones que se han dado en las especialidades de medicina general, odontología y obstetricia. Hemos hecho un análisis de lo que es el perfil de morbilidad. Creo que ha sido un trabajo fundamental en lo que es medicina general, odontología, también para poder hacer los cálculos de las necesidades, que es lo que vamos a ver inmediatamente, que es la parte del abastecimiento. Los principales 10 causas, en realidad hemos visto hasta 35 causas principales de morbilidad en medicina general, en odontología y también en obstetricia. Las dos siguientes láminas, por favor. Siguiente. Fundamentalmente el uso del perfil epidemiológico, el uso del análisis de los stocks y de lo que es el consumo mismo de los históricos, es lo que nos ha motivado posiblemente, y no es justificación eso, el manejo de hacer un trabajo bastante técnico para poder generar un abastecimiento que en realidad podríamos decir lo que es histórico. En la siguiente está… bueno, esta parte son las preguntas que nos habían realizado de la Asamblea, son el histórico de las compras, que generalmente habían sido en las zonas, las compras son zonales y no ha habido desde hace cuatro años aproximadamente compras centralizadas, que es lo que estamos haciendo actualmente, para poder dar un abastecimiento, si es posible, del 100 por ciento. Siguiente, por favor. Este es el tema de las compras que se han hecho a unidades como las universidades, por ejemplo, en el tema de compras con instituciones estatales. En realidad el Seguro Social Campesino no ha participado en estos temas, fundamentalmente solamente ahí en función de la convocatoria hizo a SUAY una compra de 17 mil dólares en mascarillas, que es lo único que había generado en este tipo de compras el Seguro Social Campesino. Siguiente, por favor. El tema de medicamentos caducados. Igual tenemos nosotros datos bastante inferiores alrededor en el último año, solamente tres ítems que han sido de medicamentos caducados. Esto lo que se ha hecho simplemente en el ejercicio es hacer el canje con las empresas que son las proveedoras de estos medicamentos. Siguiente. Hemos nosotros identificado 123 ítems en el análisis que necesita el Seguro Social Campesino para dar la atención y la medicación a nuestros afiliados en el primer nivel de atención. De estos 123 ítems hay que ver que hay ítems y medicamentos recurrentes entre sí, por lo tanto, más o menos la necesidad de abastecimiento va a ser de 99 ítems. Siguiente, por favor. Esa es la realidad difícil de decirla, pero es la realidad. Y tenemos que decir que sí, existe un desabastecimiento a nivel nacional de medicamentos en el Seguro Social Campesino y creo que no es un desabastecimiento específicamente en el Seguro Social Campesino porque también existen desabastecimientos en otros espacios de la salud que vienen por el tema de la pandemia. Ha habido un desabastecimiento a nivel internacional inclusive porque los fletes y la producción mismo se colapsó en la época de la pandemia. De todas maneras, siguiente, por favor. Es un acto bajísimo. Las causas son las que habíamos dicho. Siguiente. Entonces, hemos planificado tres fases de ejecución para poder generar el abastecimiento en las unidades del Seguro Social Campesino. Y es en la primera. Siguiente, por favor. La primera, que es la que estamos en ejecución. Hemos comprado 17 ítems que están por catálogo. Con eso hemos logrado llegar a un abastecimiento en el momento actual de un 27 por ciento. Son 17 ítems que están en catálogo electrónico y que cubren algunas de las causas de morbilidad de nuestras unidades. Siguiente. Siguiente, por favor. En la siguiente fase, que estamos ya en fase preparatoria, en esta fase pensamos comprar también 11 nuevos medicamentos que se han sido catalogados, además de algunos otros procedimientos de compra, para dejar al final lo que serían las subastas inversas. Pero con esta compra de catálogo electrónico ya podríamos nosotros llegar a un 75 o inclusive un poquito más de abastecimiento para el mes de agosto. Estamos planificando esto para el 15 de agosto, pues ya habíamos terminado la fase de preparación y en la próxima semana esperamos subir esto ya al portal. Siguiente. Con las compras de subasta inversa electrónica, tenemos la aspiración de terminar todos los procesos hasta el 5 de octubre y esperar las entregas de los medicamentos hasta la última semana del mes de octubre, completar el 100 por ciento del abastecimiento. Esa es la proyección y el ejercicio que hemos hecho para poder generar un evento histórico, que sería, si se cumple, es el abastecimiento del 100 por ciento en las unidades del Seguro Social Campesino, esto histórico en unos cinco años por lo menos. En el tema de talento humano también ha sido una preocupación importante y hemos trabajado fundamentalmente en tres ejes fundamentales. El primero es el tema que ya se ha hablado aquí, la aplicación de la ley humanitaria, que es el artículo 25, en donde se han puesto a 217 servidores ya con nombramientos definitivos. El otro punto es la habilitación y fondeo de las partidas de jubilados. Personas que se jubilaban no podían tener acceso a volver a hacer, no teníamos nosotros el acceso a volver a contratar en esas partidas, pero con el apoyo también de las autoridades hemos logrado 27 posiciones en 10 provincias del país. Hemos puesto ya 27 médicos, que lo hemos hecho el mes que pasó, hemos contratado a 27 profesionales y esperamos contratar los que quedan en el resto del próximo mes. Otro tema que se ha retomado y que aquí el asambleísta va a darme el tema de la bonificación geográfica que se suspendió por alguna circunstancia. Estamos, hemos retomado algo que había sido parado y estamos trabajando ya inclusive con el gremio, estamos trabajando también con la parte de lo que sería el Ministerio de Trabajo para hacer ese reconocimiento de bonificación geográfica, que eso es importante como estímulo para nuestros profesionales que pues tienen que ir a distancias muy alargadas, muy prolongadas y realmente ese sacrificio también merece una retribución y estamos trabajando en eso. Todos estos temas los hacemos en el marco de un proyecto que hemos trabajado y que creo que va a ser muy importante, que es un proyecto de fortalecimiento del primer nivel de atención. Teniendo como antecedente que el Instituto de Contraería de Seguridad Social no tiene en definitiva un primer nivel de atención real, es decir, nosotros con 659 unidades, si bien están un poco dispersas, vimos la necesidad de unirnos a las 49 unidades del Seguro General de Salud y general con esto un sistema de redes, de circuitos, anclándonos con los principales hospitales provinciales o los principales hospitales de segundo nivel e inclusive con los hospitales de tercer nivel para poder generar los sistemas de referencia, contrarreferencia en un circuito que por fin nos va a dar una solución importante inclusive a la congestión de los hospitales de segundo y de tercer nivel, porque podríamos nosotros solucionar la problemática de salud en las 659 unidades del Seguro Social Campesino y las 49 unidades del Seguro General de Salud. Creo que eso, más otro proyecto que es el de planillaje y facturación que nos va a transparentar el costo real de lo que significa las atenciones del Seguro Social Campesino van a marcar un precedente para el mejoramiento y el fortalecimiento en este caso, tanto el primer nivel de atención, pero también el fortalecimiento del Seguro Social Campesino, porque esto implica también generar nuevas unidades, no nuevas unidades, sino unidades que ya existen, subirles a establecimientos tipo B que nos ayuden en el tema con laboratorios, a resolver mejor la problemática de salud de nuestros afiliados y beneficiarios. Creo que fundamentalmente en ese aspecto y rescatando nuevamente, como empecé la presentación, rescatando ese espíritu que yo siempre lo digo, es el espíritu del Seguro Social Campesino, de altísima responsabilidad social. Quiero terminar la intervención y agradecerles por escucharme. Muchas gracias, señores asambleístas, y muy buenas tardes.